Si Ábalos realmente tiene munición, digámoslo así, con la que poner en serios apuros al partido o al gobierno o al presidente Sánchez, lo que entonces yo no entiendo es que el presidente Sánchez llegue a esta situación de dar un ultimátum en público a José Luis Ábalos. Porque si sabes que alguien te puede hacer verdaderas faenas, aún más gorda que la que puede haber, causa del caso Coldwell, verdaderas faenas por la información que maneja y por la capacidad que tiene de revelar cosas que no sabemos ninguno todavía y que serían escandalosas o lo que tú quieras, hombre, lo que efectivamente busca es una salida personal pero sin hacer mucho ruido y sobre todo sin atarte a ti mismo las manos porque a mí lo que me sorprendió y lo digo del ultimátum de ayer es que cuando tú en público le dices a alguien si dentro de 24 horas no has hecho lo que te estoy diciendo, pues pasamos al siguiente, claro, ya te estás cerrando la posibilidad de seguir negociando, de prolongar la situación.